Imagina un mundo bajo el agua, donde el sonido se convierte en la herramienta más poderosa. El sonido es lo que mejor se le da a esta especie de pez. Es un pequeñín que no mide más de 1,27 centímetros de largo es capaz de producir sonidos más fuertes que los de un elefante. Ahora, descubre al pez Danioneya ser Abraham, un maestro del sonido en este reino acuático. Un pequeño pez translúcido que vive en aguas poco profundas frente a Myanmar puede emitir ruidos de más de 140 decibeles, informó un equipo internacional de científicos en un comunicado de prensa publicado recientemente. Este pez diminuto utiliza su cuerpo para emitir sonidos complejos, comunicándose de manera sorprendente con otros de su especie. Es comparable al ruido que un ser humano percibe de un avión durante el despegue a una distancia de 100 metros y bastante inusual para un animal de tamaño tan diminuto, dijo el autor del estudio Ralph Breitz. Escuchemos sus fuertísimos sonidos. No solo es impresionante por su tamaño, sino que es muy impresionante. No solo es por su tamaño, sino por la complejidad de los sonidos que logra emitir, rivalizando con peces mucho mayores. La ventaja de estudiar esta especie es que está en actividad neuronal constante y se han logrado escanear sus neuronas con facilidad para realizar profundos estudios sobre su compleja forma de comunicación. Científicos estudian estos sonidos para entender mejor cómo estas criaturas interactúan y estructuran sus comunidades acuáticas. No se ha informado de que ningún otro pez utilice contracciones musculares unilaterales repetidas para producir sonido, lo cual convierte a este pez en una especie impresionante. El descubrimiento de tales sonidos en el pez Danioneya Cerabram abre puertas a nuevos entendimientos sobre la vida marina. El uso de contracciones tanto bilaterales como unilaterales significa que se puede producir una mayor variedad de sonidos, según el estudio, y los investigadores dicen que los peces usan los pulsos para comunicarse entre 100 aguas turbias. Así, el pez Danioneya Cerabram nos enseña que incluso los más pequeños tienen historias grandes y sorprendentes que contar.